¡Suscríbete al canal! En tus cuatro años todo lo que te interesa es sacarte estrellitas en la frente, ser la favorita de la maestra, convivir con tus papis y tu hermano y andar detrás de Ángel. Ángel es el niño güerito que te encanta y que siempre estás detrás de él. Un día, para el 14 de febrero, te dejan traer una canasta. Tu mami te arregla una canasta con manzanas, sándwiches y demás y estás muy emocionada porque te toca compartir la canasta con Ángel. Como tú eres la más güerita, siempre te eligen para el papel principal en las obras de teatro de la escuela. En el de Navidad, eres la virgen. Para el de La Bella Durmiente, deciden que como siempre te toca ser la principal, en este no serás La Bella Durmiente. Aunque La Bella Durmiente es tu cuento favorito de Disney y tú querías ser La Bella Durmiente, te ponen de la mamá de La Bella Durmiente, arrullando a La Bella Durmiente. Y no importa que después salen las escenas donde La Bella Durmiente ya crece y está bailando y haciendo todo por ahí en el escenario, tú sigues arrullando a La Bella Durmiente, al bebé de La Bella Durmiente, por instinto maternal. Entre tus 4 y 5 años hay cambios que tú no entiendes completamente a tu corta edad. A los 6 años estás en la escuela con la maestra Gloria, y un día la maestra decide preguntarle a tu grupo qué quieren ser de grandes. Las niñas responden casualmente que mamá, aunque mamá no es profesión. Los niños dicen bomberos, doctores, astronautas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llega tu turno, dices con mucha devoción y con toda la intención del mundo, monjita. Después de que todo el grupo, toda tu clase se ríe y la maestra no se contiene la risa y se ríe, matan tu sueño de ser monjita y jamás lo vuelves a considerar en tu vida. No te preocupes, hay otras y mejores opciones para ti, créeme. A los 7 años te sacas el segundo lugar en tu clase, en una batalla muy cercana con tu mejor amiga Diana. Diana saca el primer lugar, pero tú no te decepcionas, sigues siendo de las más inteligentes de tu grupo. Vas bien, sigue así. En primaria no eres grandiosa en los deportes, no te gusta correr, casi siempre es la penúltima, pero no te desesperes, todo va a salir bien y algún día podrás correr mejor. Primero y secundaria es tu último año, lo disfrutas, después te mudas, un cambio muy grande en tu vida, dejas tus amigos, dejas todo con lo que has crecido y todo lo que conoces para mudarte a un país diferente. Te aconsejo que sigas en contacto con familia y amigos que dejas en México. Un día tú estás bailando felizmente por tu casa, como siempre, alguna canción de Britney Spears, y luego pasan otra canción, de la nada, tú arces la rodilla, te caes, la rodilla está hinchada, tienes que usar muletas, tu rodilla nunca vuelve a ser la misma. Ten cuidado y no te desesperes con la terapia, es para ayudarte a que tu rodilla se sane. Un día tú estás bailando felizmente por tu casa,